Una mujer sufrió la pérdida de ambas piernas tras quedar atrapada debajo de un vehículo que volcó en la Autovía del Este, cerca de Cabeza de Toro, en Bávaro. El accidente ocurrió cuando el vehículo, que transportaba a una familia, se salió de la vía y volcó. Según la información recibida por medios Sanderson Noticias, de los ocupantes del vehículo, solo la mujer resultó con esta grave lesión. Las autoridades y servicios de emergencia respondieron rápidamente al accidente, brindando asistencia a la víctima y realizando las labores de rescate necesarias. La situación ha generado gran preocupación y conmoción, y se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del accidente. Se espera que los familiares de la mujer reciban el apoyo necesario durante su recuperación. Por otro lado, un joven perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el ensanche Eduardo Brito, en Puerto Plata. La víctima, Dilson Núñez, miembro de la Policía Turística, Politur, falleció tras un trágico percance vial. Según testigos, Núñez sufrió el accidente al esquivar a un niño que se le atravesó en bicicleta. El joven policía presentó una fractura en la base del cráneo y otras lesiones graves que le causaron la muerte poco después del incidente. Vuela altos mi niño hermoso Dios te acoja en un lindo lugar Dilson Núñez, es uno de los comentarios de más allegados tras enterarse de la noticia. Las familias Pascual, se une a dolor que ervanga las familias Núñez Enríquez. Por las pedida irreparable de nuestro querido y amado Dilson. Vuela alto mi niño hermoso dejaste a tu familia destrozada. Mi más sinceras condolencias para todo ve con Dios te rescodaremos por tu hermosa sorisa para todo wow los veo y no creelos. Los está velando blabla el tierro será a las 5 de la tarde descansa en paz. Que Dios tenga en bello lugar, escribió otra allegada, Dulce Pascual.